Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad, giriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Muchachita, cuéntame el motivo que te haces escapar, lo entenderé, muchachita. Uh, dios tristes. Desahócate en mis brazos, calma en mi todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogara, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Y sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Y sonrisa, tu ojos brillan, muchachita. Y sonrisa, tu ojos brillan, muchachita. Y sonrisa, tu ojos brillan, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esa noche amigo junto a mí. Yo también me siento sola, yo también he caminado, yo también estoy cansada de vivir Muchachita Desalógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sola, yo también he caminado, yo también estoy cansada de vivir Muchachita Habla planeta pasado, llename con perfume, que hay de estar mucho amigo junto a mí Muchachita Habla planeta pasado, llename con perfume, que hay de estar mucho amigo junto a mí Muchachita Habla planeta pasado, llename con perfume, que hay de estar mucho amigo junto a mí Muchachita